El Museo de Historia Mexicana está cumpliendo 20 años de aniversario y ¿qué creen? Para su celebración lo van a hacer de una manera diferente y sobre todo creativa. Veamos de qué se trata. ¿Esiste en los 90 o eres chico de los 90 o tu familia tiene fotos divertidas de la década de los 90? Te invitamos a que nos las envíes con el hashtag Fotos con Historia, hashtag 20 años MHM, de celebración, de momentos gratos en familia, de primeras comuniones, de bautizos, de graduaciones, de momentos que han hecho que su familia celebre. La mecánica en Facebook es de que nos la van a mandar por inbox o mensaje directo, la foto, el nombre de la foto y de qué año se tomó. En Twitter e Instagram nos van a taggearnos con el hashtag Fotos con Historia, 20 años MHM y van a poner los hashtags que crean que describe su foto. Tienen hasta el 12 de septiembre para enviárnosla. Pueden participar con tres fotos por cada red social y hasta el 26 de septiembre se va a dar a conocer a los tres ganadores. Y ustedes recuerden enviar sus fotografías a las tres redes sociales del museo y poder participar de esta gran celebración de sus 20 años. Yo, por ejemplo, ya voy a enviar la mía.